Para poder experimentar una pesadilla, no es necesario estar dormido, y esto te lo puede decir una persona la cual vive con algún tipo de enfermedad de carácter terminal. Debidamente documentado, vengo a presentarte este video, el cual, estoy seguro, te dejará pensando. La persona que ves en pantalla se hace llamar Toño. Toño fue diagnosticado con VIH, así que decide grabar la evolución de su enfermedad. Pero deja, él mismo te lo explique. Desde las faldas del Cerro de la Silla, Monterrey, te saluda. Mucho gusto, yo soy Toño y soy cero positivo. Con eso de que a nosotros nos dejan en inactividad obligatoria, más no voluntaria, pues a mí me dio por la onda de la meditada. Y pensando, pensando, se me ocurrió que se videograbara la evolución de la enfermedad, fueran cual fueran mis condiciones físicas. Esto no es morbo, señores, es pura vanidad. Y yo creo que estoy aportando algo positivo a la causa mostrándome tal como me siento. Ni me siento angustiado, ni me siento enfermo. Si yo sé que soy cero positivo, es porque me sentenció una tal Elisa, que dicen que es imparcial, pero yo me siento tan fuerte como un burro. Y yo no me voy a dejar enfermar antes de tiempo por la angustia de un futuro que no existe ni para mí, ni para nadie. Últimamente, como dice la canción, el que se queda, se queda llorando. El que se va, se va suspirando. Eso espero. Lo único que tenía que decir es que hoy, primero de septiembre, peso 65 kilos. Con esta pequeña introducción que nos hacen a este pequeño documental, ya podrás imaginarte los resultados catastróficos y tristes que observaremos más adelante. Mira, por ti mismo. Porcelana. Les presento a Francisca alias Paca, mi amadísima amiga que se ha convertido en mi compañera inseparable en las últimas semanas. Antes yo quería salir a trabajar, ahora ya no, porque Paca alias Francisca, Francisca alias Paca, me absorbe el 100% de mi tiempo y de mis energías. Pero me importa, porque ella se ha convertido en mi soporte para desahogar todo el peso que traigo en sí. Esta maldita diarrea me ha quitado 12 kilos en un mes. Ya me siento a levitar. Como era de esperarse, el virus avanzó sin ningún problema y Toño ya no es el mismo. Si eres una persona muy susceptible, por favor, míralo con mucha discreción. Por causas técnicas de fuerza mayor, hoy no habrá espectáculo. Me acabo de librar de una pulmonía. Hoy, 30 de julio de 1995, pesó 46 kilos. 92-95 es un cortometraje totalmente poderoso, con un mensaje que llega hasta lo más hondo de los huesos. Su actor supo demostrar y saber interpretar el papel de Toño, en la cual hace reflexionar a cualquier persona. Escuchemos, ¿qué piensa él de este pequeño papel que interpretó? Desde las faldas del Cerro de la Silla, Monterrey te saluda. Mucho gusto, yo soy Domingo José, intérprete de Toño, el personaje del cortometraje SIDA 92-95. Después de casi 20 años de haber realizado este trabajo, decidí grabar esta aclaración de dudas como respuesta a algunos espectadores. Toño, señores, es una representación de una desgraciada realidad que se vivía en aquella época, y hasta no hace mucho tiempo, donde los pacientes morían muchas veces por la toxicidad de los... Antes no. Me despido por hoy, amigos, hermanos, carnales, pero no sin antes agradecer tanto amor, tanta luz que le envían a Toño. Y con su permiso, esa luz, me la quedo yo. En descripción, te estaré dejando el link directo al video, para que lo puedas ver y saques tus propias conclusiones. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy, el Julio López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!